Hola, muy buenas a todos, soy Coldwish y estamos jugando un pequeño jueguecito que ha hecho la rama de estudiantes de IE Cubo de la Universidad Miguel Hernández del Che usando el motor Unity. Y bueno, ¿en qué consiste el juego? Vale, pues el objetivo de este juego es llegar hasta el final del laberinto pasando por toda una serie de pruebas. Las salas, ¿vale? Cada una de las salas que componen el laberinto están divididas por ciertas puertas las cuales solo se nos van a abrir cuando una vez se haya destruido todas las cámaras de la sala anterior. Es decir, hasta que ya no destruya todas las cámaras que hay en la sala en la que voy a entrar ahora no voy a acceder a la segunda sala. ¡Epa! Se me va. Y tengo que evitar, ¿vale? Ser visto por las cámaras puesto que si me tienen su rango de visión van a hacer que las corretas me disparen. Y nada, los controles son muy sencillos, ¿vale? Y estoy jugando con el mando de la Xbox. Con la A saltaría, con la LB activaría el jetpack, pero como no tengo, usaría el jetpack, pero como no lo tengo aquí no lo puedo usar. Con RB recargaría y con LB dispararía. Pero tengo que encontrar el rifle aún. Así que vamos a empezar y a ver qué tal se nos da. A ver. La verdad es que el texturizado está bastante guay. Estos son los típicos bloques de hormigón. Si no me equivoco, estos puntitos de aquí, ¿vale? Creo que son los... Como los checkpoints. Vale. ¡Epa! ¿Me dejará subir? ¡Quiero subirme! ¡Venga! ¡Sube! 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 ¡No! ¡No! Vale. ¿Veis? ¡Uh! Tenemos claro, ¿no? Que si las cámaras nos ven... Ah, mira. Aquí estamos fuera de su rango de visión. Vale. Está claro. A las torretas no le podemos hacer nada. Tenemos que destruir la cámara. ¡Perfecto! ¿Vale? Una vez destruida la cámara, ya estaría hecho el trabajo porque la torreta ya no nos va a disparar. Bueno, ¿qué deciros sobre los que han hecho este juego? Pues son todos estudiantes. Vale. De la rama de ingeniería. De la universidad. Y estoy pensando... Porque creo que... Ahí está. No se va. ¡Oh, papá! Es que creo... Se están cubriendo la una a la otra. Una a menos. Eso. Una a menos. Vamos a por la otra. Vale. Ahí está. Pues eso. Está hecho por estudiantes y la verdad es que... Como proyecto... No está normal. Al ser un proyecto hecho por aficionados, no nos está entretenido. No está. A ver. Una a menos. Otra a menos. No me ve aquí. Gracias a Dios. Vale. Me dais a perdonar. Estoy un poco... Un poco así... Jugando mal con el mando. Pero no sé si lo tengo del todo bien calibrado. Así que... Bueno, pues ya hemos pasado. ¿Veis? Lo que os he dicho. Se van a ir abriendo las puertas conforme desbloqueéis... Eliminéis todas las cámaras. Mira, nos sale el contador de muertes. Si lo veis, arriba a la izquierda. Y el contador del tiempo que llevamos. Pues bueno, pues por si queréis echaros el bici con los colegas. Y ve cuánto dura. Cuánto tarda cada uno. Vamos a ver. ¿En serio? Vale. Vamos para allá. ¡SALTO! Muy bien. Vale. La verdad es que... Está bastante chulo. Las texturas están... Están guay. Ah, mira. Ahí vemos el laberito del cobrero. Supongo que habrá que acabar por allí. Vale. No me gusta esto de hacer parkour. No me gusta un pelo. Verdad. Malísimo, por favor. Vale. Bueno. Sobre el motor Unity. ¿Qué os podría contar yo? Pues muchísimas cosas. Pero... Ahora mismo me pilláis un poco concentrado. A ver. El motor Unity. Actualmente se usa para hacer muchísimos juegos. Sobre todo juegos indie de aplicaciones. Como por ejemplo. Una aplicación bastante... Un juego de aplicación. Que usa este motor bastante interesante. Es el... Perfect Cell. No sé si está para Android. Sé que para ellos sí. No, 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 no. ¿Habéis? ¿Qué es que no puedo hablar? No puedo hablar mientras me pongo a saltar. Porque ahí... A ver. Y... Otro juegazo que usa este motor. Vale. Solo que... A ver. Entender que es el juego. Diréis. Menuda mierda. Gráficos. Tal. Bueno. Pues... Bueno. A ver. No está hecho con el... Motor Surfer 2. ¿No? Que acaba de sacar... Vale. Pero para ser un juego que... Como aquel que dicen. Se ha hecho en cuatro noches. No está nada mal. Y yo soy patético jugando a él por la vista. Entonces, os habéis dado cuenta. A ver. ¿Veis? Las mecánicas, las físicas. De movimiento. Y lo que os decía. Otro juego que se ha hecho con... Con este motor. Es el... ¿Cómo me lleva esto? Se pone cada vez complicado, ¿eh? Bueno. Ya hemos llegado. Ya hemos superado la mitad, ¿vale? Otro juego es el... El Kerbal Space Program. Vale. Usa este motor. Y la verdad es que... Le sacan... Bastante partido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Waah! ¡Hombre! ¡Lo he conseguido! ¡Uf! Por los pelos. Por los pelos. Por los pelos. Mira, desde aquí ya me cargo a esa palita. Palita. ¡Ostras, te venía! ¡Ah, ahí hay otra, eh! ¡Vale! Vale, otra menos... ¡Vale! ¡Joder, joder, joder! las torretas se han quedado como locas ahí disparando como si no hubiera un mañana me han pegado un buen sitio ahí hay otra que vamos a eliminar ya bueno los modelados pues son como son que le vamos a hacer es lo que tiene como os he dicho es lo que tiene un un juego así que significa esto porque he vuelto al principio ahora supongo que puedo usar al desbloquear el jetpack se me ha abierto esta sección vale y se me recarga una vez vuelvo a tocar su lado vale ayayayay me he pasado no estoy acostumbrado a este medio de las que pasa a ver vamos a ver si me has lo bien cargado a tope vale vamos a ir una por una y se me hacer tonterías perfecto vale 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 y miradme los pinreles y ya estamos ahí bueno supongo supongo que ya os abréis la cuenta porque a esta altura del vídeo si habéis llegado tan lejos habréis leído en la descripción y en la descripción pues como podréis ver está el enlace a a la web de el IECUBO ¡Cierto! así que no tengo que hablar ¿no tengo que hablar de este juego? al enlace de IECUBO al enlace para poderos descargar el juego que está está en versión multiplataforma es decir que lo podéis jugar tanto en Mac en Linux como en Windows también os pondré el enlace a la web de Unity para que veáis información sobre bueno el desarrollador y lo que podáis hacer por si queréis coger su motor de de gráficos y haceros vuestro propio jueguecillo pues ¿no veis? y también a la no solo a la descarga sino a la rama de IECUBO que se ha fallado esto ¡Uepa! me van a traer la cuestión es que estas dos corretas estaban ahí tiene que haber algo ¡Ostras! que no me vean a ver apunta bien por favor no me se da retraso una menos muy bien ¡Uuuuh! bueno no termina de verlo ¿no? bien otra torreta menos vamos a ver aquí como es el espacio muy grande no se marca el mallado verde que se marcaba antes ahí está no se marca entonces no sabía dónde estaba la cámara donde tenía que apuntarlo ¿vale? oye pues ya está ¡Uuuuh! vale eso son dos cámaras una menos y vamos a por la segunda y última llego 692 segundos no sé lo que no sé no sé cuál es el tiempo estándar de hacerse el mapa vale ¡Ostras! 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 ¡Qué susto! vale ahí me han visto ahí me han visto vamos a seguir vamos a seguir el modo de juego que estoy haciendo de hacer las cosas desde lejos quizás sea un poco reventarles del juego ¿no? como si te lo han hecho porque me voy a perder la niña quizás que esto se hiciera desde el momento lo que hay lo reconozco esa me la he trajado ni la he visto venir ¿y qué es? ¡ohu! ah, ahí el pack podemos Pasarme a hacer el gameplay, bueno, lo que sería el walkthrough del juego entero. No quedarme a medias. Y una vez haya completado el juego, postearé también el tiempo en el que me he pasado. Y en los comentarios podéis dejar el tiempo que habéis hecho vosotros y a ver quién es el que me he pasado. Y si veo que hay mucho pique, haré otro gameplay, quizá un pelín más dinámico en el que no hable tanto. Y vaya a lo que viene a ser a piñón a pasármelo. ¡Ah! Me conservan las cámaras. ¡Ah, amigos! Y aquí tengo el jetpack. ¡Uf! ¡Uf! ¿Por aquí se podía pasar? Vale, ahí hemos estado todos disparando. No, no volvamos locos. No, no volvamos locos. No nos volvamos locos. No, no volvamos locos. Venga, aquí hay una cámara. Vale. Otra. ¡Uf! ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrillo! ¡Me cago en la leche! Venga, 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 venga. Estaría bien hacerse los menos de mil minutos. No, hay mil minutos. Mil segundos. Lo que no me doy cuenta es que tengo el jetpack. ¡Vamos! ¡Ay, madre mía! Lo que no me doy cuenta, repito, es que llevo el jetpack. Y quizá sería útil usarlo en el... Venga, dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría a cosa buena. En fin, basta de tonterías. Podría usarlo para ir por encima de las cajas. No sé si me las torretas van a disparar por encima de las cajas. Y ver lo que pasa. Desde aquí seguramente los que estén viendo este vídeo, que hayan participado en la creación del videojuego, tienen que estar riendo mucho de mí y de lo que no estoy jugando. Pero bueno chicos, perdonadme por esta peoración del juego. Pero el juego... Como bueno, no sé. No puedo meterle ahí. Aquí sí que me ponía en el juego. Vale, ahora que está tirando para allá. ¿Veis? Ah, claro que ahí no. Ya, muerta y desovación. Venga, que me queda la última. Pero, mira, si esta es la última, vais a ver cómo me la cargo. A la vez que se abre la puerta. ¿Veis? Ya, puerta abierta. Doble salto. Bueno, arcoiris. Cosa majuca. A ver. ¿Veis? Pruebas de iluminación de todos los colores que se pueden poner de luz. Poner el color, la luz. Luego, hombre, ya, si te vuelves loco a currárselo, puedes poner aquí y modelar las lamparitas y demás. O, o, luz de rojas, ¿no? No voy a decir, porque así no voy a diferenciar cuando me he visto una cámara o cuando no. Vale, la verdad es que tampoco está del todo mal, porque se ven mucho las cámaras así. Porque al ser de color verde, está de salto. ¡Venga, hombre! Ahí está. Las cámaras que están en el fondo, otras que están en el fondo. Ahí, no me voy a ver. ¡Ostras! Ahí sí. Bueno, apartarme. Desde aquí me dejará tirarle. Es que el punto de luz es demasiado, demasiado brillante. ¡Toma! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Otra! ¡Cámara menos! Eh, chicos de IEQ, voy a saber el tercer otro juego. Porque este ya está pasado. Ahí. Esta que llegó. ¡Epa! Pues sí ha llegado. A ver, la otra. Ahí. ¡Sí! Vamos a ver si queda alguna otra más por aquí. Ahora es cuando aparecerá un... ¡Ah! Una clavana salvaje y un... ¡Pero no! Porque he abierto la puerta. Eso es... Eso es muy bueno. Vale. Mira, si os dais el salto y después el jetpack, os juro que tenéis más tirón de vuelo. ¡Ya! Llegáis. Y todo esto para llegar a la discoteca, ¿eh? Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Mi tiempo ha sido 1156,47. Que me lo voy a apuntar ahora mismo. Repito. 1156,47. Con 47 segundos. Vale. A ver quién lo supera. Así que nada. Yo me voy a quedar por aquí dando un pirulo y... Y ya me diréis. Espero que os haya gustado y... Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Sed felices! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.